Esa que hemos preparado, bueno ha preparado la familia para todos los invitados esta noche Vamos esperando la señal Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no eres Como si jamás te me marcharas Juga la prudencia, perdí, te queda Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive Que me asusta como un regalo que no eres Que me asusta como un regalo que no eres Que me asusta como un regalo que no eres Que me asusta como un regalo que no eres Que me asusta como un regalo que no eres Que me asusta como un regalo que no eres Que me asusta como un regalo que no eres Que me asusta como un regalo que no eres Que me asusta como un regalo que no eres Que me asusta como un regalo que no eres Que me asusta como un regalo que no eres Que me asusta como un regalo que no eres Que me asusta como un regalo que no eres Amor, no crezcas más Amor, no crezcas más